Hola a todos, me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la democracia, la democracia participativa, como preámbulo de los mecanismos constitucionales de participación ciudadana. En el video anterior veíamos qué es la participación, que era como hacer parte de cómo intervenir en, para lograr un propósito X, de acuerdo a nuestros intereses, particulares y de comunidad. Pero ahora vamos a ver lo que es la participación en la democracia, con algunos de los mecanismos que yo sé que ustedes ya conocen. Entonces, desde la Revolución Francesa, por allá en 1789, se creó como el modelo, en busca de la defensa de los derechos civiles y sociales, constitucionales ahora, de los pueblos. De ahí hacia acá, muchos gobiernos han tomado este modelo para gobernar los destinos de su país, de su territorio. Pero, ¿qué es la democracia? Entonces, viene el origen este, recuerden que siempre partimos, demos y kratos, que es pueblo y poder. Poder. Entonces, es el poder del pueblo en acción. Eso es la democracia. Ya está parezco político. Poder del pueblo en acción. Democracia participativa fácil. ¿Sí? Entonces, poder del pueblo. ¿Cuál es el poder del pueblo? ¿Quién es el pueblo? Tú eres el pueblo, yo soy el pueblo. Todos somos el pueblo. Bien, listo, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es la participación? Intervenir. ¿En qué? En la construcción del pueblo. ¿Cómo es la construcción del pueblo? Pues, sencillamente, la construcción de un mejor país, buscando velar por la preservación de los derechos. Tus derechos, mis derechos. ¿Sí? ¿Para qué? Para prevenir que sean vulnerados. Para que, si están siendo vulnerados, aplicar los mecanismos de participación y protección necesarios para eliminar esa vulneración. O, si ya fueron vulnerados, para revisar cómo se restituyen y cómo se revalidan los derechos. Bien, entonces, algunos de los ejemplos son el derecho de petición. ¿Han escuchado que en alguna oportunidad vamos a una entidad y es que necesito, por favor, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Vengo para que, por favor, me den este...? No, no tengo tiempo. O, sencillamente, se están mimando las uñas. O, bueno, pensemos en que no. Bueno, eso es otro país. Entonces, en Colombia, la gente está tan ocupada, son tan responsables, que no nos dan la información. Pensemos en las EPS. Se puede hablar, claro que sí, de las EPS. ¿Qué hay que hacer? Derecho de petición, artículo 23 de la Carta Magda. ¿Por qué? Porque si no es con un derecho de petición, pues no nos hablan, no nos dicen, no se pronuncian. Pero, ¿y qué pasa si yo hago un derecho de petición a una entidad pública y no me responden? ¿Qué hacemos? ¿Llorar? No. Resulta que se configura con algo que se llama el silencio administrativo. Y el silencio administrativo es eso, que no me respondieron. Y si no me respondieron, es porque están de acuerdo. Y se da silencio positivo. Y si es positivo y no me cumplen, pues entonces tienen problemas. Y de ahí nace la acción de tutela. ¿Se acuerdan que el sistema de salud, la ley 100 del 93, ¿sí? El 23 de diciembre del 93 es que entró en vigencia, el 1 de abril del 94. Comenzó a cambiar el sistema de seguridad social en salud. Entonces, luego viene la acción de tutela que nos sirve. ¿Qué hacemos? No. Es que necesito que por favor me den lo que me corresponde, mis medicinas, mis ayudas técnicas, una prótesis, una órtesis. Sí, en el caso de las personas que la necesitan, pero no es suficiente con decir por favor. Entonces viene la acción de tutela. Y si el mandatario o el funcionario no cumple, pues a la cárcel. Eso dice la norma, no lo he dicho yo. Pero bueno, no solamente tan bruscos. No, es que no estoy bravo. Es que hablo fuerte. Bueno, entonces, ¿qué otro mecanismo, por ejemplo? El mecanismo de la acción de cumplimiento, que también se obliga al funcionario, se obliga a la persona, a que siendo personas, pues entonces se equivocan. Sí, pero papito, por favor, sumerse, ayúdenme, cumpla con lo que tiene que hacer. ¿Qué es la norma? Es la ley para todos. Bien. Otro que, de pronto ustedes no, pero a gente de mi edad, en mi caso particular, yo lo confieso, estoy mal reportado. ¿Sí? Entonces, algo que tal vez ustedes también hayan escuchado, que es el ABS data. No solamente para el reporte, sino que, ¿qué hacen con mis datos? ¿Cómo los vuelven públicos? ¿Cómo pueden vulnerar mis derechos? Mi derecho al trabajo, ¿sí? Mi derecho a la privacidad, con revisar todos los datos. Estamos en el 2018, en el mes de mayo, y hace muy poco hubo un problema con Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, creador de Facebook. ¿Por qué el nene solamente le dio por coger todos los datos de los millones y millones y millones, no millones como dice Maduro, de usuarios, y se los dio a alguien, para hacer campaña política, para, bueno, para una cantidad de cosas que no nos competen. Tremendo. ABS data. ¿Sí? Pero hay otro ABS, y es que, alguna persona la pueden detener, solamente porque un bandido dijo, no, es que, ay, ese, ese que está allá detrás de la cámara, que está viendo el video, yo lo vi cometiendo un ilícito. ¿Para qué? Para buscar rebaja de penas, principios de oportunidad, y que los saquen de la cárcel. Entonces, nosotros tenemos un derecho que se llama el habeas corpus, y es que, si nos van a detener, nos tienen que mostrar por qué, decirnos cómo, por qué, cuándo, qué fue, dejarnos hacer la llamada obligatoria, como en las películas, pero adicionalmente, si no presentan las pruebas, liberarnos de inmediato. El habeas corpus, es otro de nuestros derechos, de los mecanismos constitucionales, como este y como otros, hay para determinadas situaciones, en los que la ley nos protege, que nos hace confiar en nuestra administración, en nuestros líderes, en nuestros gobernantes. Conozcámonos, investiguémonos, en esta unidad los vamos a conocer, para saber cómo sirven, cómo funcionan, para qué son, cómo puedo yo aprovechar, para que mi comunidad sea mejor, para que mis derechos sean restituidos, o no vayan a ser vulnerados. Es sencillo, realmente esto suena más duro, de lo que es, el gobierno sirve realmente, un gobierno justo, del que ustedes deben hacer parte, participación ciudadana, de manera activa, no protestando, actuando. ¿De acuerdo? Espero no haber sido muy aburrido, el tema es muy, muy interesante, cuando ustedes lo investigan. Nos vemos, en una próxima oportunidad, en el siguiente video, muy pronto, en un rato. Muchas gracias.